Hola chicos, aquí DinoLegory en el reportado de un nuevo video de review Y esta vez les traigo uno más de Age of Extinction llamado Galvatron Y pues aquí está, y no tengo paquete, lo tiré sin querer Pero bueno, aquí podemos ver que es Galvatron Y aquí, es un error, está pintado de aquí y aquí no Pero bueno, este es Galvatron Vamos a que te lo subamos por un momento Es un camión muy raro Eh, sí, muy, 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 muy raro Y este lo estoy grabando justito después de que grabé el Evolution 2 Pack Bumblebee Pero bueno, Galvatron En su modo vehículo, me encanta, me encanta, me encanta Salvo por esto, este enorme orificio Hola, hola Y que no tiene sus llantas pintadas, no sé en la película Y tampoco sus Moogstacks, sus escapes Entonces pues tiene su arma, que es esta Dispara mejor que la de Optimus De hecho la de Optimus, perdí su misil Ahí lo están buscando pues Se puede poner aquí Pero es ridículamente feo Ah, gracias por escribirme Se puede poner así Y la manera menos ridícula Por favor deja de escribir mensajes Creo que ya sé quién es Y de hecho la voy a escribir después de que termine este video Pero bueno, sus vidrios son traslucidos De hecho ahí se puede ver Son traslucidos pero muy poco, no mucho Pero bueno, para proceder a la transformación Es muy sencilla Eh, menos, más sencilla que la de Bumblebee Pero bueno Separamos estos paneles de aquí Así Y después así Los colapsamos todo Así Y así quedaría Y aquí tenemos hoyo Pero bueno Después lo que haríamos sería Colapsar toda esta llanta así Yay Un auto Un auto volador No, ok Ok, no Después separamos Lo que van a ser las piernas Y Bajamos El talón Hace mucho que no venía a crear un transformer Tenía un talón Y hasta acá un click, miren No sé si se escuchó Pero bueno Sí quedaría con unas cuchillas el camión Pero bueno Soy muy loco Y no me importa Después todo Este Todo este ensamblaje Lo que yo hago A primer lugar Primero Quiéramos las piernas así Que quede lo azul Viendo para acá Y aquí está Yo lo que hago es Bajo todas las piernas así Y todo este ensamblaje Te tiene que ir para atrás Sí Para atrás Para que sea más Más mejor Más fácil Más mejor Más fácil Los brazos Ahora lo que podemos hacer Digo el instructivo no lo dice Pero dice que Tiene que colapsarse así Y es un poco riesgoso Lo que podemos hacer es Subir los brazos Así Y así ya pasa con más libertad Y bueno Aquí se inserta De ahí Y los brazos Los bajamos Así Y así Le subimos las sombreras Si quieren Si no se las pueden dejar Yo si las quiero subir A mí me gusta con sombreras Y bueno Ahí podemos ver Que está su cabeza La subimos así Y aquí está Ahora Tiene que dar un click Escuchen Ahí está Es un poco fuerte Y yo a mí me da miedo Que se rompa la ball joint Entonces yo lo hago Con mucho cuidado Ahora ¿Qué vamos a hacer Con todo este Mazacote de piezas? No se lo vamos a dejar así Horrible Así es un Optimus Prime Pero sé si me gusta Por lo demás Pero bueno Así Lo que Lo que tenemos Y podemos hacer es Levantamos esta parte De la Gorrita del Camión Yo le digo así Gorrita Porque parece gorra Y así Y de esto Voy a quedar bailando Es un mecanismo Bastante Va Primero Y esta parte de aquí La doblamos Y bajamos Todo La masa De piezas Si es a veces Un poco complicado Pero bueno Tenemos que bajar Y colapsar Todo Ahí está Ya colapsó Y después Esto lo bajaremos E insertaremos Subimos esto Y haga clic Y listo Y ya tendremos aquí A Galpatron Voyager Class Muy chulo Muy chulo Si Y lo transforma En 4 minutos Pero bueno Está muy bien Salvo las Estas masacote Pero bueno Le podemos agarrar Un tornillo Un martillo Pum Dale a los pines Y se le cae Ya no tiene el masacote Pero tendría un orificio En la espalda Y prefiero el masacote De piezas Pero bueno Tiene su cañón Su arma Esta cosa Se le puede poner De varias maneras Una puede ser así Que le quede como Los yewan Que la agarraban Y no se les convertía la mano Dos Aquí atrás La podemos Guardar Tres Pues Aquí Y cuatro Tiene aquí Otro orificio Se le pone A mi me gusta mas Porque aquí parece Que esta convertido Y ahora No se quejen De su arma Que esta chafa Y quien sabe que Porque En la pelicula De hecho es así Así es su arma Y ahorita El plástico Me doy cuenta En la camara Que esta saliendo Bastante brillante No lo es Ya se acaban De dar cuenta No No es brillante Digo Que brilla Y todo con la luz Pero Normal así No Pero bueno Voy a prender la luz A una Más una Distancia Así Para que no se vea Mucha luz Y bueno Ahí sus articulaciones Son sus piernas Pueden hacer esto Y hacer esto Solo que Con un clic Y quedan así Osea Anguladas Para acá Nada mas tenemos Que girarlas Y ya Su pie Pues puede moverse Así Muy feo Muy feo Sus rodillas O bueno Arriba de sus rodillas Puede hacer esto Puede ir por acá Pero el masacote Lo cubre Sus versos Hacer esto Hacer esto Tiene doble movimiento En la mano Que es así Y otro con clic Su cabeza Nada A ball joint Así que puedo hacer Uh Uh Bueno no mucho No tiene movimiento En la cadera Voy a separar Santito Ay Ya pueden ver Como pueden ver Su cabeza Está muy bien Moldeada Solo que Le falta mucha pintura Por ejemplo Ojos Naranjas La cara Gris Fuerte Pero bueno Este Este es el galvatron Y pues Si Falta las comparaciones De tamaño Aquí está con El mismísimo Optimus Prime A ver No se ve verdad Si Están Igual Y aquí está Con Bumblebee Sigue la misma pose De la video Review De ahorita Pero bueno Este es el galvatron Este es Optimus Y bueno Gracias por ver Estoy Estudiendo el original Reportándome Cambio fuera De ahorita No se ve